Isaac Cruz, padre entrenador y padre del boxeador Isaac del Pitbull Cruz, ha expresado que Saúl Canelo Álvarez debe buscar una revancha contra Dimitri Vivol para limpiar su nombre. En una entrevista reciente, Cruz Señor dijo, yo creo que tiene que hacer la revancha con Vivol para dejar su legado limpio. El padre del Pitbull considera que Canelo tiene las condiciones necesarias para imponerse a Vivol y que esta pelea sería más interesante que una contra David Benavides. En sus palabras dijo, sí, yo creo que es más interesante con Vivol que con Benavides porque Vivol ya le ganó y creo que esas peleas son en las que tiene que limpiar su nombre. Además, también mencionó que una victoria sobre Vivol sería beneficiosa para la trayectoria de Canelo, ya que solo ha sufrido dos derrotas en su carrera, una de ellas contra Vivol en mayo de 2022 y otra contra el legendario Floyd Mayweather Jr. Cruz Señor también destacó que Canelo solo subiría las 175 libras para enfrentar a Vivol y que esta pelea sería un espectáculo para todo México y el mundo. Canelo ha mostrado interés en una revancha con el ruso, especialmente si Vivol vence a Artur Beterbiev en su próxima pelea del 12 de octubre para unificar todos los títulos de las 175 libras. Aún así, si Vivol gana, su próximo compromiso sería contra David Benavides, el retador mandatorio por el Consejo Mundial de Boxeo. Las declaraciones del padre del Pitbull también han alimentado la percepción de que Saúl Canelo Álvarez podría estar evitando enfrentarse a rivales peligrosos como Dimitri Vivol y David Benavides. Muchos en el mundo del boxeo interpretan que Canelo tiene miedo de perder, ya que ha buscado evitar esos combates a toda costa. Esta percepción se ha fortalecido debido a la insistencia de Canelo en no concretar una revancha con Vivol, quien ya lo derrotó, y en no aceptar una pelea inicial con David Benavides, a pesar de la presión de los aficionados y expertos que desean ver estos enfrentamientos. El camino cada vez más se le cierra al llamado rostro del boxeo, quien se va quedando sin rivales mediocres, y cada vez más los fanáticos y los que saben de boxeo le exigen que haga las peleas reales contra oponentes reales que suban a pelear y no a rendirle pleitesías, como si lo hicieron Jaime Munguía y Edgar Berlanga. Déjanos saber como siempre tus opiniones allá abajo en los comentarios.